¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Chuchu! ¡Hoy es el día del tren! ¡Estoy deseando montar en mi tren! Oye, ¿quieres hacer de maquinista conmigo y ayudarme a llevar el tren? ¡Tren-tástico! ¡Venga, vamos allá! ¡Tachán! ¡Todos a bordo! ¡Lo decimos juntos cuando cuente tres! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Todos a bordo! ¡Estamos empezando la gran vuelta alrededor de mi jardín! ¡Chuchu! ¡Una valla musical! ¿Lo habéis oído? ¡Mirad al frente! ¡Nos acercamos al dinorama! ¡Ahí viene un dinosaurio! ¡Un pollo de goma! ¡Oh, no! ¡Se me ha olvidado apagarnos aspersores! ¡Tenemos que ir más rápido para no empaparnos! ¡Repite conmigo! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Lo conseguimos! ¡Impresionante! ¡Estamos llegando a la última parada en el tren del Jardín de Mickey! ¡Vaya! ¡Sí que eres buen maquinista! ¡Formamos un gran equipo! ¡Gracias por pasar un rato conmigo! ¡Hasta la próxima vez que podamos jugar un día trentástico! ¡Te deseo de verdad! ¡Chu-chu! ¡En Disney Junior!